Bueno, mi nombre es Mariana Chigui, yo acabo de regresar de la carrera de Ingeniería Ambiental. Inicialmente estudié Ingeniería Civil, inicié en el año 2010, hice hasta tercer año. Cuando comencé cuarto supe que al año siguiente iba a empezar la guerra de Ingeniería Ambiental y debido a que la parte estructural, propiamente hecha, civil, nunca me gustó mucho y sí me convenció mucho más lo que era Ingeniería Ambiental, lo que he investigado en otras universidades del país. Entonces corté ese año la carrera de Ingeniería Civil y al año siguiente, el año 2014, inicié Ingeniería Ambiental. Bueno, la verdad es que estoy muy conforme con la carrera, es una carrera hermosa. Cubre todas las ramas de lo que es el ambiente, la interacción con la sociedad, no solamente en una parte biológica, sino también en la parte de ingeniería propiamente hecha, porque en su base es Ingeniería. Y bueno, la verdad que sí, es sumamente enriquecedora la carrera, el hecho de que tenga mucha interacción con todas las carreras dentro de la facultad. Es algo que para mí le da un plus, un valor agregado muy importante, porque compartimos con geología, con biología y con todas las ingenierías. Y bueno, eso es principalmente lo que a mí en lo personal me gusta mucho. ¿Qué hace una ingeniería ambiental? Una ingeniería ambiental, por lo pronto, descansar después de terminar. Pero, bueno, los egresos de la carrera de Ingeniería Ambiental se pueden desarrollar en diferentes ramas, lo que es estudio hídrico, la administración de los recursos hídricos, saneamiento de fluentes, lo que es recuperación de suelos contaminados, la gestión de los residuos sólidos, el tratamiento de los residuos, residuos industriales también, lo que es emisiones atmosféricas, digamos como bastante amplio, y lo que es higiene y seguridad industrial y ambiental. Tiene como distintos ámbitos de aplicación, de donde uno puede ejercer, y a su vez dentro de cada ámbito hay un montón de cosas para hacer, desde el diseño, la ejecución de plantas de tratamiento, de fluentes, de residuos, es como muy amplio el ámbito de trabajo. Sos la primera Ingeniería Ambiental de la Facultad de Ciencias Exacto, Físicas y Naturales. ¿Qué se siente? ¿Qué si le tuvieras que contar a la gente qué significa esto de ser la primera? Bueno, yo he vivido muchas cosas en la facultad porque he estado en lo que es la política estudiantil, y les tengo un cariño muy grande a la facultad. Y toda mi vida ha sido un poco competitiva, y me gustaba siempre ser la primera de las cosas, y bueno, quedar como la primera egresada es, no sé, me enorgullece muchísimo. Y por último, si tuvieras que, a los estudiantes, a los estudiantes que están en la Facu, ¿qué les podrías, por un lado, decir sobre Ingeniería Ambiental? Y si están teniendo dudas, ¿qué les dirías también sobre eso? Bueno, más que nada es la carrera del futuro, del presente y del futuro. O sea, si queremos tener un futuro largo, largo plazo, es una carrera hermosa. Todos los docentes que están involucrados ponen un plus para que se vaya renovando año a año, a pesar de su corto tiempo. Y sin duda, sí, los primeros años de Ingeniería son Ingeniería cruda, y a veces eso a uno le hace dudar mucho de si es la carrera para uno, pero bueno, es una carrera muy linda, y tiene muchísimas salidas laborales, distintas ramas, cosas muy distintas, es muy amplio. Entonces, siempre algo que a uno le gustaba encontrar dentro de la carrera es confiar en el primer instinto de por qué ingresar y enfocarse en el objetivo final, que es dejar un valor agregado en el planeta, creo yo, en el lugar donde vivimos. ¿Cuál es el próximo paso para la Ingeniería ambiental? Descansar hasta fin de año, es poquito, pero bueno, recuperarme en eso. Y después, bueno, mi idea es conseguir por un tiempo un trabajo acá, y ver de ir afuera del país a conocer otro ritmo de vida, no sé, otras cosas. Muchas gracias.